Mami, yo te adoro, tu eres mi tesoro El amor que me da lo valoro No me dejes que sin ti yo lloro Papi, es para ti también La canción que les dediqué Para mi familia, mi todo La última vez que lo vi Estaba tan feliz porque estaba junto a mí Me pregunto cuándo vendrán aquí Compartan conmigo y me hagan sonreír La última vez que lo vi Estaba tan feliz porque estaba junto a mí Me pregunto cuándo vendrán aquí Compartan conmigo y me hagan sonreír Recuerdo cuando en Navidad la vida pasaba una eternidad Me daban regalos y cosas de más Hasta la piscina fuma para Trae conmigo y papi del todo Y mi dos hermanos con mi mamá Quiero repetir y volver al tiempo Un abrazo y no me solten jamás Por eso, mami, yo te adoro Juro que tu eres mi tesoro El amor que tú me das Lo aprecho y lo valoro No me dejes nunca solo Porque sin ti yo lloro Oh, 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 oh La última vez que los vi, estaba tan feliz porque estaba junto a mí Me pregunto cuándo vendrán aquí, compartan conmigo y me hagan sonreír La última vez que los vi, estaba tan feliz porque estaba junto a mí Me pregunto cuándo vendrán aquí, compartan conmigo y me hagan sonreír Juan Cárdenas Con mucho cariño para papá y para mamá, con todo el corazón, te dedico esta canción La última vez que los vi, fue tan feliz porque estaba junto a mí Doria Cuando vendrán aquí, compartan conmigo y me hagan sonreír